¡Ey! ¡Tamo de vuelta! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. La semana pasada nos quedamos con varias suposiciones de ustedes hacia mí pendientes, pero llegó el momento de contestarlas. ¡Comenzamos! Llegó el momento de que continuemos. Ya saben cómo es esto del internet, de las cosas. Y vamos a continuar con la siguiente suposición que dice... ¡Cierto! Me choca ensuciarme, soy súper pulcro, todo el tiempo estoy cuidando de que no me manche. Y si me mancho, sí, amigos. Es un gran drama para mí. Sí, y sí, y sí. Sí soy fresón, la verdad es que me... No, a ver, no necesito fresa de que qué onda, güey, cómo estás, no. Pero pues me gustan las cosas bonitas, me gusta la buena vida, amigos, no les voy a mentir. Si a eso le llamamos fresón, entonces les digo que sí. Pero la verdad es que también me considero súper sensible, ustedes lo saben, se los he mostrado. La verdad es que sí soy buena onda, me gusta hacer reír a mis amigos, me gusta pasar un buen rato. Entonces, sí, sí, y sí. Esta suposición me encanta que me la hayan hecho. Porque no, amigos. Por supuesto que también me quiebro. Por supuesto que también me deprimo. Por supuesto que también lloro. Que hay días que no quiero saber nada del mundo. Que si Rubén me dice algo o alguien me dice algo, también exploto. Que no la paso bien. Es parte de la vida. La vida es un poquito de todo. De risas, de llantos, de buenos momentos, de malos momentos, de depresiones, de alegrías. Claro que me quiebro, pero también sé que es parte de un proceso. Que si un día estoy deprimido es porque algo tengo que sanar. Lo que sí es que me encargo de buscar el por qué o el para qué. 100%. Esto sí, en los últimos años creo que es una misión de vida para mí. Siempre buscar el crecimiento personal. Ver la forma de ser mejor ser humano. De sentirme mejor. De encontrar respuestas. Entonces, esto es un sí rotundo. Yo fabrico mis propias opciones. No, por favor. Esto no me lo vuelvan a hacer. Si algo me da tristeza es que me escriban ese tipo de cosas. Porque creo que a veces las oportunidades son una en la vida. Y si hemos tenido la oportunidad de toparnos, de cruzarnos, de verdad, sin miedo. Una de las cosas que más me pasa es que suponen que soy payaso porque tengo cara de payaso. Payaso de que soy sangrón. Y no, amigos, se los juro que no. Si algo me gusta es que se me acerquen, que me pidan fotos, que me platiquen. Es parte de mi chamba, es parte de lo que me enamoró de esto, que es estar cerca de la gente. Despichísimo. No, a ver, aquí voy a partirla en varias partes. La primera, que soy muy despistado. No, para nada soy despistado. Estoy siempre muy atento, muy alerta de las cosas que me rodean, de lo que quiero hacer. Entonces, esa no. Y que soy tan sociable, tampoco. Yo sé que ustedes aquí me ven, que hablo y platico. La verdad es que siempre me he sentido mucho más cercano al público, a la gente que está detrás de la pantalla. A la gente que me sigue en mi carrera, en mis videos. Porque siempre he sentido como una conexión directa con ustedes. Porque me dedico a esto desde que tengo 10 años. Pero en el día a día, no, no soy tan sociable, soy cauteloso, no soy el mil amigos, no. Totalmente cierta. Me encanta tener mis recuerdos de Atrévete a Soñar. Creo que para mí esa telenovela fue un parteaguas, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Creo que esto me abrió una visión entera a lo que quería yo hacer en la vida. A reforzar la idea de que amo y hago esto porque me apasiona. Y sí, me encantan los recuerdos. Lo atesoro con muchísimo cariño. Y es algo de lo cual siempre me voy a sentir orgulloso. Esta yo creo que es cierto. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. La verdad es que me gusta siempre estar limpio. Me gusta siempre traer una buena loción. Creo que es un toque que un hombre o una mujer siempre debe de tomar en cuenta. A mí me gusta pasar y que me digan qué rico hueles. Sí, la respuesta es sí. Sí y sí. Soy súper organizado y súper perfeccionista. Me encanta que todo salga bien. Me encanta que las cosas se hagan como las pensé, como las imaginé. Eso de pronto se puede convertir en un problemita porque me llega a estresar mucho cuando las cosas no salen como yo las había planeado, pero sí. Para nada. Eso es completamente falso. Y mi club de fans te lo puede avalar desde hace muchísimos años. Soy súper cercano a la gente que me sigue, a la gente que me admira y a la gente que me da su amor y su cariño y trato de ser lo más recíproco posible. De verdad, es que amo estar en contacto con mi público. Amo estar en contacto con la gente que me sigue y que me dice cosas bonitas y que está ahí para mí. Yo también siempre trato de estar para ellas y para ellos. ¿Que si soy polígamo o monógamo? Esta respuesta creo que ha sido muy evidente y muy clara porque siempre he mantenido mi postura ante la poliga... Poligamia, dame el favor. El inconsciente, amigas. No. Creo que siempre he sido súper claro con esta respuesta. Me declaro 100% fiel, monógamo y que me gustan las relaciones de pareja. Respeto mucho a quien tiene otras decisiones distintas a las mías, pero no, yo soy completamente monógamo. Ay, amigos, llegamos al final de este video. La verdad es que me encantó este ejercicio porque creo que es una buena manera de conocernos un poquito más, de ir más a fondo, más a profundidad, que a mí eso me encanta. Espero pronto hacer otra vez esta dinámica, pero por lo pronto pues ya me voy. Los veo aquí la próxima semana y recuerden lo que hay que hacer. Suscríbete, activa las notificaciones, dame like, compártelo para que esta comunidad crezca cada día más. Soy Roberto Carlos. Hasta la próxima.